No, se jugó mal y creo que el resultado fue justo. Bueno, importante que están ahí arriba seguramente a dar vuelta a la página y a pensar en las dos fechas que vienen. Sí, realmente se jugó mal, se jugó mal. Ellos al primer tiempo nos superaron inclusive en actitud, se lo dije en el entretiempo. Después ellos cuidaron el resultado y nosotros atacamos pero sin idea. ¿El factor está un poco más fino a la hora de tener la pelota? Exactamente. Atacamos sin idea, tuvimos la pelota pero en los últimos momentos no supimos qué hacer. Por eso te digo que el resultado fue justo. ¿Van por clasificado entre los dos lugares? Sí, cuando nosotros tomamos el equipo la aspiración nuestra era estar entre los cinco. Esto ya lo logramos, así que ahora la meta justamente es esta.